Música Una pregunta, ¿por qué usas el canal para tus porquerías que van a hacer que salte un virus? Ozuna, Wisin, ¿qué mierda estabas escuchando? Era fin de semana y estaban todos mis amigos acá Y la gente normal, antes de salir, pone música de boliche Sí, pero es gente normal que no escucha música normal A ver, también se pusieron, o esto fue cuando estaba solo, poesía de Silvio Soldán ¿Qué mierda era eso? ¿Nunca la escuchaste? Sí, pero... O sea, vinieron cuatro amigos, hombres y tres mujeres Entonces les empezamos a recitar Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos Te prometo recorrer tu geografía y que sea solo mía Y volcar el torrente de mis mares sobre la cuenca de tus pechos No, tremendo, tremendo Con esa poesía convirtió a una mujer en doctora, sin título Entre otras cosas Bueno, lo que estuve viendo después es que el chabón es súper... O sea, ya lo sabía, ¿no? Pero me puse a pensar El chabón conducía un programa para adolescentes que estaban en edad escolar Último año de la escuela, claramente Pero menores, en sí Y sí, pueden tener 18, pero también 17 Exacto Estupro Entonces... Nada, no, el estupro no es de 13 a 16 No me acuerdo, boludo O sea, preguntarle a un abogado A mí no me vengas con ese léxico extraño El chabón en un momento dice Quiero acariciar tu seda virginal O sea... ¿Entendés qué es returbio, boludo? Un chabón que... Haciendo abuso de su situación de poder Porque conducía el programa que te da un viaje a Bariloche Te podía coger si quería Claro Entonces... Por un pete te doy la llave correcta, le decís Claro La llave del cofre, mágico, la tenía él Voy a entrar sin pedirte la llave Agapornis Ah, no, era de Abel Pintes Agapornis se la debe haber robado, seguramente Agapornis la mejoró ¿Qué vamos a hacer hoy? Fortnite Y tengo el video en 0, 0 clavado Estoy esperando que lo pongas vos Ah, bueno Como es, sincronizamos con Silvio Soldán, dale ¿Diciendo qué? Silvio Soldán, nada más Bueno, también Silvio Soldán Bueno ¿Te tardó un poquito? A mí también, sí, sí, un ratito YouTube va como quiere Exacto Bueno, estoy saltando Cambiando de arma Para, para Antes que nada Apan empezó Abajo a la izquierda Vi un ojito con un número 1 ¿Esa es la cantidad de gente que te está viendo? Me estaba observando porque lo acababa de matar Ah La cuestión es que... Nadie se queda La cuestión es que no sé por qué Cuando uno muere Nadie se queda a ver la partida ¿No? Se van todos Claro, bueno Ya se fue el chabón Sí Ya no me está viendo más No hay cosa La cuestión es que cambió todo Ahora tengo un traje distinto Es... Soy un astronauta Genial Y estoy en una partida empezada Como siempre Porque me olvidé de darle al botón O lo apreté y no me di cuenta Que no se grabó Pero... Comento Mi primer muerte fue muy divertida Lo maté con una trampa Este... Sin tener armas Y fue muy divertida Pero bueno Si quieren ver videos copados Vayan a ver a Ninja Exacto Vayan a darle plata a él A nosotros no No ganamos nada Acá se juega lo que se puede Así que no rompan la pelota Uy, mirá Ahí maté a uno con la trampa Parato Ah, sí Tres Claro, pasó de dos a tres ¿Y dónde estaba la trampa? La puse en una casita Ah, bien Así que Como verás Tengo de las mejores armas Tengo la Scar Violeta La mejor es la dorada Pero la violeta Está ahí nomás Violeta Y la Scar Es una de las mejores Rifles de asalto Color de Barney Color de Amor De este juego De este juego Exacto Eh, ¿te enteraste del nuevo Modo Blitz? Para el Battle Royale Sí, no lo probé todavía Lo que sí llegué a probar Fue la escopeta nueva Oh Regaladito La escoputa Linda muerte La escopeta dorada Y... No está tan buena Tuve un enfrentamiento Contra uno Igual yo Me quedé quieto Pero me cogieron De dos tiros Y yo le pegué Uno en la cabeza Y no lo maté Así que No está tan bueno Bueno, pero ¿A qué distancia Le diste con la escopeta? De cerca De cerca Nada más que Es una escopeta Que ahora también Tiene distancia de lejos No sé qué onda Cuestión que no me gustó tanto Pero Era hoy a la mañana Que lo hice Y Yo a la mañana No rindo nada Así que Eh, bueno Probablemente Haya sido mi culpa Porque no salté No hice una mierda ¿En tu horario laboral? Va, si considerás Que la mañana Arranca a las 11 Más o menos En tu horario laboral No, escuchá esto Esta mañana Eh, vino A dormir Alguien a casa Un señor Claramente Peludo Vino Vino a dormir Una chica Y se fue A las 9 Y pico Y yo me digo Me voy a levantar Me voy a quedar levantado Porque Normalmente Me quedo a dormir Y me despierto 11.40 Es mi primera alarma La primera Dice Hijo de puta Ya tiene programada Como 10 alarmas Tenía que tramitar El título Ah, tramitar el título Si, no Una boludez Tenía que ir a tramitar El título De abogado Que me recibí Hace un año y medio Y dije Bueno Hoy voy a ir a la facultad Que la facultad Está de acá De mi casa A 8 O 10 cuadras Tampoco Que está tan lejos Si, nada Si te acompañé Caminando una vez Es una boludez Claro A mí lo que me asustaba Es que tenía que Legalizar el título Secundario Acá A 2 3 cuadras Pero tenés una cola De 200 personas Adelante tuyo Y no me gusta Pará, pará, pará El título secundario No lo legalizás Cuando empezás La universidad Si, pero lo tenés que O sea Ese y ese lo entregás Si Entregás una Copia oficial Claro Bueno, resulta Que yo lo había legalizado Y encontré Uno legalizado En 2009 Que fue cuando Me entré a la facultad Que me lo legalizaron Ahí de onda Viste, me hicieron varios Si Y Antes de ayer Buscando No, si Antes de ayer Buscando, viste Los papeles O sea, era hora De tramitar el título Ni siquiera había buscado Encuentro un título Legalizado Y digo Si, esta es la mía Voy a hacerme el boludo Y le voy a decir Mirá Tengo este Y Fue esta mañana Y me lo tomaron ¿Tiene una fecha de caducidad? No, no tiene una fecha De caducidad De eso Pero lo que si Tiene fecha de caducidad Es el libre deuda De la biblioteca Entonces Yo tenía que ir A la facultad ¿Cuánto debías? ¿Cuánto debías? Hijo de puta No, no, no debía nada Porque los libros Ya los devolví todos O sea, no me voy a quedar Un libro De la facultad Como si fuese divertido Claro ¿Quién quiere un libro? Creo que no pertenezco De la generación De leer libros Entonces Fue esta mañana Me hicieron el trámite Y en ocho o nueve meses Tengo un bebé O sea, un título Nueve meses Para hacer un puto papelito No, es la uva O lo que querés Igual Las privadas también Tardan un montón Pero a ver Digamos Es tramitación Que podrías haber Arrancado hacer Hace un año Y ahora ya tendrías El título, ¿no? Exacto Sí, sí Ya lo hubiese tenido Hace varios meses Pero bueno Me rompí la pierna En el medio No tenía ganas De ir con muletas A recibir el título Ahora que voy a arrancar Les dabas lástima Y te lo hacían más rápido Es una mierda Así que ahora que puedo Lo haré Y lo disfrutaré Perfecto Bueno, en todo este tiempo Murió otro más Ah, no El cuarto fue el que le diste El escopetazo No, ya lo vimos No, no, no No dije nada Lo único que hiciste Fue construir En lugares que no tenía sentido Estabas poniendo madera En medio del agua No sé qué querías hacer Pero bueno Ahora te estás acercando A Shifty Shaft Shifty Shaft Bueno Tengamos en cuenta Este lugar Porque Todo lo que quede Del video Va a transcurrir En Shifty Shaft Spoiler alert Acá te plantás, ¿no? Estás campeando Estás campeando Y entonces Bueno Eso es un poco Vale, sí Bueno, hombre Que era un momento Solo estaba mirando Si venía alguien Bueno, acá vemos La construcción De alguien Que hizo un muy lindo Edificio O algo así Me encanta Que le den la espalda Mira si había alguien dentro ¿Lo ignoras? No, no, no No escucho los pasos Porque Este juego Tiene mucho de audio ¿Se escuchan mucho Los pasos? Se escuchan muchísimo Los pasos Es Y cada superficie Hace un río distinto Y la madera Se escucha más Que el pasto Está bueno eso Y ahí estoy viendo Que hay un arma violeta Dentro del Dentro de la casa Pero no No la voy a agarrar Acá empecé A escuchar pasos, ¿ves? Y me empiezo a esconder Estás perseguido Traumado Sí, sí, sí Y digo ¿Dónde está este puto? La concha de su madre Porque Ay, me pasó a disparar Eh Uh, uy, sí El sonido Era atrás Definitivamente El sonido de los pasos No es envolvente, ¿no? Se escucha desde cualquier lado Eh, cuando tenés Unos buenos auriculares Sí se escucha De dónde viene Pero vos escuchás Directo de la tele De los parlantes Claro De los parlantes, claro Igual más o menos Te das cuenta Pero este Me lo cogí El chabón me disparó Sí, sí Menos acá Que no te diste cuenta Porque venía de atrás Y ni lo notaste Claro Pero, o sea Muy malo el chabón Porque Este Se pudo haber acercado Más todavía Y te mataba más rápido Mirá la trampita esa Que pusiste Esos pinchos Me podía haber matado Me podía haber matado De una Sí Sí, sí Soy un hijo De poco Todo esto Que es madera Se puede romper Todo, ¿verdad? Puede quedar vacío Esto Sí, pero hay tierra Es como una mina Y hay tierra Debajo de la madera Entonces Es lo mismo Que la nada Entonces Empiezo a darme cuenta De que el círculo Se va a cerrar En este lugar ¿Ves que el círculo Lo veo, lo veo, lo veo Y digo Bueno Acá estoy cubierto Acubierto de todo Me puse una trampita Claro, dijiste Tantos años Viendo a Willyrex Tienen que haber servido Para algo Vamos a buscar una base Y nos vamos a sentar ahí Claro El juego se llama La noche del fuerte Vamos a hacer un fuerte Exacto Y qué mejor que uno Que ya está construido Exacto Es más Podrías haber quitado Las maderas De las paredes de piedra Y cambiar los caminos Poner paredes en otros lados Para que todos Fueran hacia vos En un único camino Claro Y ahí los esperabas A escoputazos Como verás Quedan 7 personas Nada más Yo maté a 5 Que para mí Era como un montón Y 5 de los cuales 2 fueron con trampa ¿No? O 3 2 con trampa Sí Y Yo me había comprado En estos días El pase de batalla Entonces lo estaba Disfrutando Ves que tengo El skin de astronauta Sí Y El pase de batalla Me salió 10 dólares Y lo que está bueno Dura como 60 70 días Y lo que está bueno Es que te dan Moneda del juego Para comprar el próximo No Pero te dan O sea Si vos jugás lo suficiente Yo ya casi llego Y jugué Nada Me quedan como 34 días Del pase de batalla Sí Ganás la suficiente guita Para comprarte el próximo Ah Bueno Dentro del robo Que te hacen Al menos Te recompensan Un poco Claro Y O sea El pase de batalla Te asegura como 4 skins Si llegas Bien Termino el video Exactamente Ahí termino Bueno Aparte de que Claro Está hecho para gente Que lo usa Y si lo usas Realmente el pase Te recompensan Pudiendo comprar otro ¿Cuántas monedas cuesta El pase de batalla Para la gente Que quiere Saber 950 monedas O sea 10 dólares Que la verdad Que me pareció muy poco O sea Son 200 pesos Me pareció muy poco Igual hay skins Que salen 2000 monedas Que son super premium Pero el teguido La verdad Ni en pedo Nadie se los compra Se los compran Solamente los Virgo Hiper Virgo Parece ser Shaka De la casa de Virgo La más famosa O sea No por hija de puta Sino porque Es una genia La que se garchó Todo el plantel De San Lorenzo Puede ser cualquiera Silvia Zuller La doctora Podría ser también No sé No La doctora Se garchó a Susana Que le daba pastillo No sé De frenos ¿Qué es ese sentido? ¿Como de gote? ¿O qué es? No Estoy jugando Con un blister De mecamentos Justo Son como Son como tus mensajes De ayuda Que das de fondo Viste Ayúdenme Estoy mal Tengo problemas Hacés sonar el blister Para que la gente Se entere Y te ayude Inconscientemente Estábamos hablando Estábamos hablando De la doctora Rimmolo Boludo Por eso Por eso Me vio Vale ¿Con qué frase De Silvia Aron? Come on No sé No recuerdo Que decía Silvia Zuller Pero le decía Chisito a Jacobo Bueno Con chisito Va a ser muy rápido Y cortito Bueno Silvia Zuller Y listo Vale Silvia Zuller Le di cuando terminaste la R No sé Cómo hiciste Listo Está perfecto Mirá El ojo de la tormenta Se achica En un minuto 54 Y se fue Sí A mí se me fue Un poquito antes Va mejor No importa Porque yo tardé En apretarlo Porque ni yo sabía Cuando quería apretarlo Arrastraste Solo para confundir Tratamos de hacer Una buena sincro Y la complicas Al pedo No Una buena sincro Qué cool Ay Qué cool Ay El otro día Estuve mambiando Este video también Pará Ni que hubiera dicho Sincrow Así que Bueno De nuevo El círculo Se está cerrando Y en tu zona todavía Quiero que notes eso Que es un minuto Doce Un minuto doce Yo estoy apenas afuera Pero la mina Sigue estando En el círculo Entonces Digo Bueno Sigo teniendo Mi fuerte Mi base Si pasas bajo Tu propia trampa ¿Te la comes vos también? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero si me la como Yo también ¿Sí? ¿Qué es eso? Y acá digo Bueno Tengo una plataforma Eso es una plataforma Para salir volando O sea Te eleva como el chocolate Y desde arriba disparas Claro No Y no Desde arriba Planeas un poquito Y Por eso digo Dura un ratito el salto No podes disparar de arriba Si No Para eso son las granadas de impulso Estoy aprendiendo de todo Las granadas de impulso Son las que usa ninja Para Saltar de una base de él A la De otro El chabón construye Mirá Allá se están construyendo por arriba Y yo veo que se están cagando a palos Y que quedaron cuatro personas Sí Y digo Este Hago la mía Acá me rasco la pija Hasta que quede uno solo Y voy y me lo cojo yo Viste Digo Esta es la mía Ni en pedo salgo de acá Quedan cuatro Lo peor que te puede pasar Es medalla de plata Claro O sea Nadie sabe que estoy acá Nadie Atinó a acercarse a la mina Y si viene la mina Lo escucho Entonces digo Esta A mí me van a cagar Y somos argentinos Estamos acostumbrados al segundo lugar ¿A qué podría salir mal? Ya Nos queda otra que espera Y digo Sí Hice la gran argento ¿Viste? Que hay un video Que está un argentino Un español Y Un uruguayo Y tienen que pasar por un lugar Que es Messi Suárez Y ¿Quién más? Y Jordi Alba Y Tienen que pasar por un lugar Después búscalo Te vas a dar cuenta Y ahora como verás Este pedacito de la mina Queda dentro del círculo Sí Ves que O sea Yo ya estoy planeando Cómo va a seguir siendo mi campeo Estás ahí azulado O sea El ambiente está Todo colorido Claro Y aprovecho que juegues Tercera persona Para mirar ¿Ves? Ahí arriba están construyendo Esto es lo más emocionante Sí Lo más emocionante Que vas a ver en este video Tomada ninja Construcción Es casi como minecraft Con mejores gráficos Acá no hay acción Ni disparos Nada de eso No, no, no Este es un simulador De construcción Sí, sí Estas tácticas ninja No las tiene El tipo Ganará todo lo que quiera Pero Luego de ver este video Va a ser infeliz Va a estar llorando en su casa Se va a limpiar las lágrimas Con billetes de 100 dólares Me encanta Y no pase nada Se está volviendo costumbre En tus gameplay de Fortnite Se está volviendo costumbre Esto de que sea todo estático Bueno, boludo Ya te dije Andá a ver a ninja Si querés ver un buen jugador Yo soy estratega acá Ya claro Así le decían a los camperos antes Estrategas Así le autodenominaban Hay que garpar acá Dijo Papá Uh, encima si te estás cerrando No te queda nada de mina Mira, estás ahí al borde Sí, sí, sí Estoy ahí al borde Quedan estos tres Este, no sé si se escucharán los ruidos Yo no estoy creando una verga Uh Y ahora estás fuera Ahora tenés que salir afuera No queda nada Y quedan tres personas Murió otro Se están ahí Matando Y ahí se están cagando tiros Se escuchan los tiros Se están destruyendo las bases Viste, yo miro Esos tres que quedan Te incluye a vos Sí O sea, quedan dos personas más Bien, bien Sí, sí Mira, mira ¿Qué es ese aura de curación? Esa aura celeste ¿O es cuando Donde cae una caja? Un drop Cae una caja Un drop Uh, encima lo tenías ahí a la vista Podrías cagarlos a tiros Si fueran a buscarlos Claro Bueno, yo lo pensé Y por suerte Mira El círculo quedó En un lugar Que me deja salir por dos lados Sí, sí, sí Una suerte Una suerte Estás teniendo Mira, queda uno solo Queda uno solo Genial Y acá digo A matarlo Esta es la mía It's time to die Bitch Ah, cuando queda uno solo ¿Se muestran las barras de vida? Mirá No, no, no Esa es la vida del drop De la caja Ah, no No dije nada Y yo digo ¿Vendrá este puto? O sea, ¿Dónde estará? Primero quiero saber dónde está Y me mando Y lo voy a buscar Entonces Me estoy armando de valor Estoy tomando la papota Sí Estás yendo y viniendo Pero en el mismo lugar No avanzás Hijo de puta Mové el culo A un peronauta de mierda Vale, ahí está Me ha dado valor Junte el huevo Y va Se mató solo No, no, no Es la forma más denigrante De quedar primero por primera vez Dejame de joder No podés ganar así ¿Cómo se mata solo? Hay que ser muy pelotudo Pero muy Ninja, chupala Chupala Qué avenida Estrategia Cerebro Claro Tus 500 mil dólares ¿Te permiten ganar sin matar a nadie? ¿Eh? No Claro Aprende Nadie lo sabe hasta el día de hoy Exacto Hasta hoy Ah, verá 323 videos Es increíble Cómo a la gente le gusta esta pija ¿A cuál? ¿De qué estás hablando? Ah Del video Sí, sí Es que el título atrae también Por eso Seguramente hay muchos Que entraron Sin leerlo completo Pensando Por fin Está el puto video A ver los comentarios Llevo esperando esto mucho tiempo ¿Ves? ¿Ves? Hay algunos que comentan Antes de verlo Si quieren No Oh, Dios mío El momento ha llegado No, yo lo aclaré Le puse tres signos de interrogación Al título No me jodan Mirá El youtuber Que es amigo mío En la play Te puso ¿Cómo garpás con el assassino? Hay que garpar acá Sí, sí, sí La del partner Escucho mi voz de fondo Es raro Media hora explicando También vos sos un hijo de puta No, 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 no La explicación creo que es el último tercio Nomás Al principio aclaré un montón de cosas Porque era necesario Solo una pantalla en negro ¿Sí? Sí Solo una pantalla en negro ¿Te das cuenta que no hay que esforzarse En este En esta red, boludo? Entre este Y el video de Joe El video de Joe sentado en la cama Desarmando la play Que ya tiene como 160 vistas ¿Para qué carajo nos esforzamos? Bueno, ahora vas a nombrar a Ninja Que es sinónimo de que te trae gente Es más, no tendría que Tendría que poner Arroba Ninja Como sea su nombre en YouTube Si es que tiene Para que le llegue La notificación y todo En inglés pongo el título Sí, vamos a ir yéndonos acá Hay que despedirse de esto Así que Le decís chau a la gente Esta vez amistosamente Hoy está feliz Es de día No es de noche todavía Bueno, sí, ya oscureció Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Hoy tramité el título Así que Pude tachar algo De mi lista de procrastinación Exacto Así que Y vamos a grabar dos videos Así que estoy feliz ¿Qué cosa procrastinada más tenés? Tengo minas procrastinadas O sea, minas que me tengo que coger Que todavía no Que todavía no No active Bueno, bueno Bueno A la gente le interesaba mucho eso, ¿no? Si alguna suscriptora se quiere sumar No, eso es un hijo de puta No, no podés Bueno, me agarrás feliz, boludo Ese pequeño pony Me está tentando Ah, ya la viste Ya encontraste La del icono del pony, ¿no? Quería decirlo Pero te diste cuenta Eso a lo que dijo De puta Acosador de La chicha me está seduciendo Acosador de fans Mirá que después te pasa Lo que le pasa a Dalas, ¿eh? Bueno Chau, chicos Nos vemos Chau, gatos En el próximo video de Fortnite Adiós No, nos vamos a ver antes Porque yo hago otras cosas Entre video y video tuyo Clique, comen y suscribe No es opcional Chau Dale 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 Gracias por ver el video.